Y bueno, el evento que organiza Dani Aragón, me han pedido unas palabras y la verdad que no sé qué palabras decir, porque esto es sentimiento, emoción, es pura magia. Yo he aprendido a sonreír, yo solo tengo dificultades para relacionarme con la gente y aquí he conocido, en enero se me murió mi único amigo que tenía en la vida y aquí he conocido un amigo para toda la vida, creo, o dos por lo menos. Y encantado de estar aquí, me ha costado económicamente un esfuerzo grande, pero vale mucho más. Gracias.